El pedido particular para mí es que tanto las mujeres que están sufriendo violencia tomen conciencia y sepan que no están solas, que vean que toda una comunidad y una sociedad las acompaña y que pueden salir del círculo de violencia y a los hombres que son violentos con sus mujeres, con sus esposas, con sus novias, sus hijas, sus madres, que tomen conciencia que están dañando quizá lo que más quieren, que es momento de cambiar y que siempre se puede. Y bueno, que en realidad es importante que la ciudad tome conciencia que los ciudadanos que este es un hecho que está sucediendo muy grave y que no solo es de mujeres, es de hombres y mujeres. Que la justicia de una vez por todas aplique la ley como corresponde, como femicidio, los hechos de homicidio. Eso es lo que está faltando para que... Eso es lo que está faltando, una de las cosas que está faltando. Claramente para que justamente la sociedad entera siga exigiendo a la misma sociedad, ¿no es cierto?, que parezca con la violencia de géneros porque claramente es un tema que nos aqueja a todos, a todas las clases sociales, a todas las identidades, a travestis, a personas heterosexuales y demás. Porque el machismo es un sistema ideológico, de cultura además, que se impone todos los días desde los medios de comunicación, desde nuestras prácticas sociales, que si no las revisamos y hacemos una autocrítica, claramente seguimos profundizando este modelo que a las personas débiles, digamos entre comillas, ¿no es cierto?, tanto travestis, mujeres, niños, niñas e indígenas, siguen siendo atropelladas y atropelladas por este sistema cultural violento que es el machismo. Bueno, muy contento por la enorme convocatoria y porque esperamos que esta movilización no sea un grito, un rayo en cielo sereno. Es decir, un gesto de manifestación un día y que al día siguiente sigamos con la misma situación. Nosotros esperamos que avancen todas y cada una de las causas de las mujeres. El Estado cada vez que una mujer va a reclamar amparo en lo económico, para proteger su vida, para no ser discriminada en el trabajo, atiende los reclamos de las mujeres. Por eso decimos que el Estado es responsable, ni siquiera hace cumplir las leyes que se han votado recientemente en protección a la mujer. Yo creo que este lema caló hondo y en definitiva creo que hoy es un hito importante para lo que viene como sociedad. Creo que es el desafío de los tiempos que vienen. Esto sin bandería política, sin ningún tipo de otra consigna que es la que hoy nos junta. Me parece que como sociedad dimos un paso enorme en los argentinos y seguramente las marchas, espero, sean multitudinarias en toda la Argentina.